Muy buenos días mis queridos criptotiburones, bienvenidos a un nuevo análisis mañanero. Ayer me falló la subida del vídeo, así que hoy vuelvo a grabar con el portátil de Apple que me lo graba un poquito... no sé, espero que el audio sí se escuche bien. Así que bueno, de momento la CBDC australiana podría ser útil para pagos y tokenización. Vaya hombre, es decir, no van a decir que es mala, no van a decir que es mala, para eso ya estamos nosotros. Tienen que decir lo buena que va a ser para pagos, lo bueno que va a ser para tokenizar bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Es tremendo. Esto ya empieza a oler, ¿no? Lo que pasa es que bueno, la gente normal, pues ahí está, digo yo la gente normal, como si nosotros fuéramos de otro planeta, ¿no? Pero la gente que está despistada, pasan estas cosas y bueno, pues es algo bueno, iban poco a poco viéndolo. En fin, hablaban de una hecatombe de Bitcoin, de no sé qué, bueno. Bueno, la realidad es que en otros ciclos, en el punto en el que estamos, habíamos caído alrededor del 50%, ya lo vimos anteriormente, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora en este ciclo? En este ciclo ya hemos hecho una caída máxima del 20%. O sea, no podemos llorar, no podemos quejar, no podemos... o sea, demasiado bien va, demasiado bien va, con una volatilidad que es casi nula. O sea, eso es un poco aburrido. Y seguimos nuevamente y un día más defendiendo los 26. Y a pesar de seguir defendiendo los 26, fijaros como el R ha seguido, pim, 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 poquito a poquito. Ya tenemos primeras divergencias, importante, ¿vale? Porque son divergencias positivas, que era lo que yo decía en el vídeo de ayer. A ver, ¿vale? Tenemos aquí una cosita que cae y aquí tenemos una cosita en cuatro horas. A ver si me he dejado ponerlo, que sube, ¿vale? Que asciende. Entonces, ahí va. A ver, ahí, si no, no me deja. Entonces, bueno, tenemos algo que es positivo. ¿Pero es definitivo? Ay, amigos, yo no creo que sea definitivo. ¿Por qué no creo que sea definitivo? Pues vamos a verlo de una forma bastante, bastante clara. A ver, taca, 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 esto de portátil. Vamos a ampliar aquí, así. A ver si me deja ver el volumen. Ahí, lo que quiero mostrar es el volumen. Pero como tengo la mierda de estar aquí, pues no me deja. A ver, no se elimina la de carajo. ¿Veis el volumen? Ha subido un poquitito con esta vela, pero es muy poquitito, no es nada. Es nasty de la plastic, ¿vale? Entonces, miradlo vosotros por ahí y vais a ver como es que no hay nada. Estamos a finales de agosto. Estamos pendientes de Jackson Hole, estamos pendientes del Bricks. Os vuelvo a repetir, os agradecería cualquier noticia del Bricks que fuese de importancia, ¿vale? Bueno, pues porque la pongáis en comentarios, porque yo me entero de la mitad. Pero, sin embargo, todos los comentarios, como me llega la notificación, os leo. Y ya sabéis que yo siempre, siempre contesto. Bien, dicho esto, el resto del mercado está bastante paradito. Y vamos a ver en un momento y de un vistazo cómo están las selfies. La volatilidad ya hemos visto que está paradita. Otra vez, como es totalmente lógico y normal después del menio que dio el otro día. O sea, aunque estamos en mínimos que, bueno, pues que a mí personalmente no me gusta. Yo prefiero un mercado bastante más volátil, que por eso me gusta Bitcoin, porque es volátil. No me gusta porque sea la virgencita de la caridad. Entonces, bueno, tenemos el EPT, Terium, Kratos, Badger, bueno, los cortos de Bitcoin. Bien, que aquí siguen con su pequeña subida, elevando la presión poquito a poquito. A ver, esto está bien, porque cuando lleguen a donde tienen que llegar, por lo menos la presión que tendremos será la que necesitamos para poder hacer el movimiento necesario. Es decir, si tiene que caer Bitcoin, que vaya a esa presión, que caiga, ¿por qué? Cuanto antes caiga, antes empezaremos a rebotar, que al final es lo que buscamos. Antes habremos hecho nuestras compras y antes a mucha gente se le pasará esa ansiedad que tiene por comprar. Yo creo que venga, a ver si compra ya, a ver si compra ya. Y como no termina de caer, pues vas comprando en niveles más altos, de tal forma que cuando llega el momento de verdad, ¿qué pasa con tu dinerito? Pues que ya no está. ¡Ay, mi dinerito ya no está! ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Pues ahora te toca aguantar. ¿Vale? Entonces, siempre guardar un 10%, ¿vale? Yo sabéis que siempre guardo como poco un 10% de liquidez, para el peor de los casos, y a partir de ahí, bueno, iremos arriba. En fin, tenemos por aquí a One, One One, muy bien, muy bien, One One, también un 4,52, bastante bien. Polis, Shiba, un 3,25. ¡Ay! Parece que quiere frenar esa caída. Está bien, está muy interesante. A mí me está gustando, ¿vale? Como lo está haciendo Shiba. Me parece que ha ido a buscar un mínimo ascendente para hacer un nuevo máximo posterior, si rompe esa zona. Es posible, ¿vale? Siempre y cuando el mercado lo permita. Si mañana el mercado, por cualquier movimiento, bien sea por Jackson Hole, pues viernes, sábado, ya sabéis. O porque los bricks dicen alguna barbaridad. Bueno, pues el mercado se puede ir al carajo y ya sabéis que está muy manipulado en este aspecto. Por otra parte, también tenemos por aquí a One, con un 2,74, de las que hemos estado viendo estos días, que parece igual. Descortar ahora mismo, parece que quiere parar en la zona correspondiente a esa zona del soporte. ¿Vale? Tenemos una zona anterior. Estamos en 4 horas, recuerdo, ¿vale? Vamos a ponerse en diario para verlo un poquito mejor. Entonces, es una zona de soporte total. ¿Veis? Como aquí se apoyó. Aquí fue resistencia. En la zona de resistencia. Pues ahora debería de apoyarse ahí. Si va más abajo, me gusta, me gusta bastante esta zona, esta zona comprendida en los 1,25 aproximadamente, por estos dos apoyos que tuvo aquí. Es esta salida que tuvo aquí, es este reportativo aquí. Entonces, bueno, está bastante bien en ese aspecto, ¿vale? En el aspecto técnico se ve bien. ¿Qué más tenemos por aquí? BNB, euros, 199, madre mía. Vaya, castañas, 215. Pero bueno, lo hemos visto bastante más abajo y lo hemos visto subir bastante. Entonces, no tenemos que olvidarnos que el mercado del señor Sinorris, CZ, está en el mundo entero, no está solamente en Estados Unidos. Así que esa batalla es una batalla que poco a poco irá amortiguando, se la irá comiendo, tendrá que pagar la multa que tenga que pagar para no hacer nada más. Se irá del mercado estadounidense y se expandirá en el resto. Está en Emiratos Árabes Unidos, no digo nada. Cake, también anda por aquí, link y INJ. Bueno, poca cosa más que añadir, en realidad. No hay mucho más que contar porque no ha pasado mucho más en el mercado, ¿vale? Con lo cual, simplemente, estos días, tened mucha paciencia, no le deis al clic antes de tiempo. Y, bueno, os procuraré seguir disfrutando de las vacaciones un poquito, aunque no me desconecto nunca. Y lo he dicho, si tenéis algún comentario, dejádmelo por ahí. Si queréis que analicemos alguna en cuestión, dejádmelo por ahí, que lo haremos esta tarde. Así que, chicos, chicas, como digo siempre, divertid con mucha cautela y con la paciencia. Os acompaño. Chao, chao.